Dos hombres deciden llevar a cabo un experimento en el que eligen a un vagabundo y lo hacen millonario, para saber si es capaz de conservar su riqueza o si terminará en bancarrota. Lo que no esperan es toparse con un sujeto inteligente que terminará quitándoles toda su fortuna. Yo soy Mr. Meow, así que ponte cómodo y comencemos con Trading Place. La película comienza con Luis, un tipo rico que trabaja para la empresa de inversiones de dos hermanos millonarios, llamado Randall y Mortimer. Luis es un tipo muy engreído, que tiene la vida perfecta, pero él al igual que sus jefes, muestra poca empatía por las personas de clase baja, y trata despectivamente a su mayordomo llamado Coleman. Por otro lado, conocemos a Billy Valentine, un vagabundo que pide limosna fingiendo que no puede caminar, motivo por el que siempre tiene problemas con la policía. Un día Valentine tropieza con Luis, y este último tira su maletín. Valentine le ayuda a levantarlo, y se lo entrega, pero como Luis es demasiado prejuicioso, se pone a gritar que lo están asaltando. La policía persigue a Valentine, y lo arrestan injustamente. La situación es vista por los hermanos millonarios, quienes discuten sobre las clases sociales. Mortimer piensa que una persona es pobre o rica debido a su genética, por lo que según él, las personas como Valentine son criminales por naturaleza. Por el contrario, Randall piensa que todo depende del entorno social y las oportunidades, por lo que si a una persona como Valentine le dan la oportunidad de trabajar y le enseñan sobre el negocio, podría reemplazar a cualquier empleado. También piensa que cualquier persona que pierda todo en la vida y sea maltratada por la sociedad, terminará convirtiéndose en un criminal. Los hermanos deciden llevar a cabo una apuesta, y realizar un experimento para comprobar qué teoría es real. Se les ocurre despedir y prácticamente arruinar la vida de Luis, para ver cómo reacciona, y sustituirlo con Valentine, al que le darán riqueza y le enseñarán todo sobre el negocio, para ver si es capaz de reparar su vida. Los hermanos comienzan su plan, y pagan la fianza de Valentine. Luego le invitan a conversar con ellos, y le ofrecen un trabajo con un sueldo millonario, un auto y un departamento propio. Sospechoso, ¿no les parece? Obviamente el hombre piensa que es una broma, pero decide seguir a los hermanos porque no tiene nada que hacer. De esta forma, Valentine es llevado a su nueva casa, donde le presentan a Coleman, que será su mayordomo. El hombre se muestra muy desconfiado al inicio, y comienza a robar pequeños objetos para aprovechar la situación. Pero los hermanos le dicen que no hay problema, porque todo lo que hay en la casa es suyo, dejando más desconcertado al hombre. Pero después de un rato, por fin logran convencer a Valentine de que su vida ha cambiado mágicamente. Por otro lado, Luis va a una reunión importante donde los hermanos le tienden una trampa, que provoca que el hombre sea acusado de ladrón, lo que termina con su buena reputación y el hombre es detenido. Luis se siente humillado por la situación, pero aún así trata a los policías con desprecio, sintiéndose muy seguro de que su dinero resolverá todo. Sin embargo, los hermanos ordenan a un desconocido que le ponga sustancias ilegales al bolsillo de Luis, con esto el hombre es formalmente encarcelado. Mientras tanto, Valentine disfruta de su nueva vida, y va a un bar para gastar mucho dinero, y se da cuenta de que por primera vez lo tratan con respeto y recibe mucha atención, por lo que decide hacer una fiesta en su casa, invitando a las personas del bar. Pero pronto, se da cuenta de que esas personas no tienen educación, y que están maltratando sus cosas, por lo que lo saca de su casa. Un detalle importante es que Valentine trata con mucho respeto al mayordomo, por lo que se gana su cariño. Mientras tanto, la prometida de Luis lo saca de la cárcel, pero se siente avergonzada cuando ve el aspecto físico del hombre. Luego le dice que lo han despedido del trabajo, y en eso, una mujer que ha sido contratada por los hermanos, llega y lo besa, provocando que la prometida de Luis lo deje. La mujer se presenta como Ofelia, y le cuenta a Luis que alguien le pagó para besarlo, por lo que el hombre comprende que está siendo víctima de un plan malvado. Luego le pide dinero a Ofelia para tomar un taxi, y promete darle el doble cuando llega a casa. Sin embargo, en su casa, el mayordomo no le permite entrar, y lo desconoce. Esto debido a que el mayordomo también está colaborando con los hermanos. Desesperado, el hombre va al banco para retirar dinero, pero ahí descubre que le han congelado sus cuentas bancarias, por la supuesta posesión de sustancias ilegales. Luis no sabe qué hacer, y no tiene un lugar a dónde ir, por lo que le pide ayuda a Ofelia, asegurándole que es rico, y que cuando todo se solucione, le dará mucho dinero. Por otro lado, Valentin llega a su primer día de trabajo, y los hermanos le explican todo sobre el negocio de inversiones. Obviamente, de una manera sencilla para que Valentin pueda entenderlo. En eso, los hermanos ven que el precio de la panceta de cerdo está bajando, por lo que se apresuran a comprar. Sin embargo, Valentin les aconseja que esperen un poco más, porque confían que el precio seguirá bajando. Los hombres le preguntan por qué piensa eso, y él responde que muy pronto será Navidad. Por ello, los vendedores deben estar muy angustiados por no estar vendiendo lo suficiente. Los hermanos siguen su consejo, y efectivamente logran comprar a un precio más bajo, por lo que se dan cuenta de que Valentin es más astuto de lo que pensaban. Mortimer siente preocupación de perder la apuesta, por lo que intencionalmente deja caer un billete frente a Valentin para demostrar que sigue siendo un ladrón. Al principio, el hombre toma el billete por puro impulso, pero luego analiza que ya no tiene por qué robar y que aprecia mucho lo que los hermanos han hecho por él. Así que corre para devolver el billete, dejando muy complacido a Randall. Este muchacho me llena de orgullo. Por otro lado, Luis comienza a vivir con Ofelia, y poco a poco va encariñándose con ella, porque la mujer muestra una preocupación real por él. Algo que Luis nunca tuvo en su vida, ya que las personas se acercaban a él por interés. Un día va a visitar a sus examigos para pedirles ayuda, pero todos lo insultan y le dan la espalda. El hombre intenta vender la única pertenencia que le queda, un reloj que asegura que es muy caro. Sin embargo, solo le dan 50 dólares, por lo que en su desesperación decide comprar un arma. Ese día, Valentin es invitado a una cena lujosa, y casualmente Luis lo ve a través de una ventana, lo que hace que se llene de ira al comprender que lo han reemplazado. A la mañana siguiente, Luis lea una noticia que habla sobre los logros de Valentin en la empresa, y siente aún más odio. Por lo que consigue un disfraz de Santa Claus y se cuela en la cena navideña de su compañía, y va a la oficina de Valentin para intentar colocar sustancias no legales. Sin embargo, Valentin y los hermanos lo atrapan. Entonces el hombre saca su arma y amenaza a todos para que lo dejen escapar. Valentin limpia su oficina, y los hermanos le preguntan qué opina de las personas como Luis que roban para sobrevivir y comprar sustancias no legales. A lo que Valentin responde que él tuvo un pasado oscuro, pero que nunca usó el dinero para comprar ese tipo de sustancias. También menciona que si Luis tenía dinero para comprar esas cosas, no necesita robar. Posteriormente, Randall se declara como el ganador de la apuesta, ya que ha demostrado que el ambiente es lo que determina que una persona pueda desarrollarse correctamente. Luego los hermanos deciden que ya no van a recontratar a Luis, pero que también van a despedir a Valentin, porque no les agrada su raza. Ya que estos tipos son demasiado prejuiciosos y malvados, y en realidad nunca quisieron ayudar a Valentin, solo querían divertirse un rato con su experimento. Pero por casualidad, Valentin escucha su conversación y va a buscar a Luis. Al verlo en un estado crítico, decide llevarlo a su casa, y después le cuenta que ambos han sido víctimas de un experimento cruel. Por lo que los dos deciden armar un plan para vengarse. Al investigar, se enteran que pronto se llevará a cabo un evento muy importante en el que habrá venta y compra de acciones. Obviamente los hermanos millonarios van a estar ahí y planean arrasar con el mercado, pero no de manera legal, ya que han conseguido que un hombre les facilita información confidencial que los ayudará a predecir en qué productos invertir. Por lo que Valentin y Luis interceptan al hombre y le roban la información. Luego Valentin se hace pasar por este hombre y entrega un informe falso a los hermanos. El día del evento, Ophelia y el mayordomo les dan los ahorros de su vida a Valentin y a Luis, para que puedan invertir. Mientras que los hermanos están muy confiados, y ordenan a sus empleados que compren todas las acciones de jugo congelado, sin importar que suba el precio. Esto debido a que el informe falso decía que la producción de naranjas fue muy baja, por ello el jugo congelado valdrá mucho. Cuando las negociaciones comienzan, los hermanos siguen su plan, mientras que Luis y Valentin usan la información del informe real en su beneficio. Minutos después se anuncia que la producción de naranjas tuvo una buena temporada, por lo que las acciones del jugo congelado pasan a valer casi nada. Los hermanos se dan cuenta de que han quedado prácticamente mancarrota porque apostaron todo a esas acciones, mientras que Luis y Valentin han conseguido ganancias millonarias. Finalmente vemos a Valentin, Luis, Coleman y Ophelia disfrutando de unas vacaciones en la playa. En recomendaciones con Meow, le damos 5 de 5 garritas. Es una película muy emotiva y con el toque ideal de comedia, ya que ver como Valentin va evolucionando como persona resulta muy conmovedor. Sobre todo porque nunca perdió la humildad ni se convirtió en un millonario egoísta, como las personas que lo rodeaban. Por otro lado, con la amistad de Valentin, Luis aprendió a ser una persona agradecida y a no sentirse superior a nadie. Un abrazo enorme para todos los miembros del canal que hacen posible estos resúmenes. Gracias por ver el video.